serafín aquí de la galería pero hoy nos vino a visitar otra vez cepillo como está cepillo ya veo que tiene sombrero igual que yo chalán abrio estoy bien esta esta es que como estas estoy bien que me cuentas y pensando en todas las cosas vine a mí me van a dar el café hoy de frío hoy si hay café para ti de frío hoy cepillo hoy hoy poco hoy es el día nacional del café hoy es el día nacional del café compre uno y lleve otro no pero no hace falta comprar uno nosotros te damos café a gustar ice coffee ya que te gusta el ice cream obvio que sí a mí me gustan todos la delicia de café que se están preparando últimamente cremosos fuertes pero te veo que hoy vienes con un sombrero que es un sombrero más bonito permita por los ojos